¡Hola hijos de Turok! ¿Listos para que les estalle completamente el cerebro? Hoy sí, hoy mucho sí, hoy mucho, mucho, mucho sí. Hoy volvemos a esa miniserie que sé que tanto te gusta sobre ciencia y espiritualidad donde profundizamos en aspectos relativos al espacio, el tiempo, la materia y el cosmos. Y hoy en particular vamos a tratar sobre el origen del todo, el Big Bang. Una de las teorías científicas más exitosas y con mayor respaldo observacional según la cual todo lo que vemos a nuestro alrededor habría surgido de un gran estallido de energía. Y sin embargo hoy nos preguntamos, ¿y si al fin y al cabo no hubo tal Big Bang? Así es la creación y disolución del Prakti, la naturaleza. Este mundo tiene unidad en la disolución y pluralidad una vez que él lo ha creado. Quienes reflexionan lo comprenden así, unidad en su disolución y pluralidad al ser puesto en movimiento. Se lee en el Mahabharata uno de los textos mitológicos de la India escrito en torno al siglo III a.C. que relata, entre otras muchas cosas, la creación y disolución de este mundo. Una creación y disolución que tendría lugar según la mitología hindú de forma continua, de forma cíclica. Y lo curioso es que este relato de un universo cíclico que está continuamente creándose y destruyéndose aparece en diferentes culturas y momentos históricos. Por ejemplo, en los filósofos estoicos con su fundador Zenón de Sitio. Ellos creían en un universo que se creaba y destruía a través del fuego. Lo llamaron Echpirosis, que significa literalmente surgido del fuego. Cicerón, en su tratado sobre la naturaleza de los dioses, recurría a un ciclo similar. Y más recientemente aparecen ideas similares en escritos de Edgar Allan Poe en su Eureka y como no, en Friedrich Nietzsche con el superhombre en su eterno retorno. Y también, como ya contábamos antes, en la filosofía tradicional oriental. Con Brahma como creador del universo y Vishnu y Shiva como dioses que lo mantienen y lo destruyen para completar el ciclo. Y lo interesante de todo esto es que también es un tema recurrente en ciencia. En ciencia de la de verdad, de la serie, en ciencia moderna. Alexander Friedman en 1923 lo proponía como una de las posibles soluciones al universo de Einstein, según la relatividad. Richard Tolman elaboró una teoría matemática de un universo cíclico en 1931 y el físico holandés Hernán Sastra en 1950 haría algo similar. Pero hoy nos vamos a centrar en una teoría del universo cíclico que está ganando muchos adeptos en la actualidad. Es un meritorio oponente de la teoría del Big Bang y que se presenta como una alternativa a este modelo. Es la teoría del universo cíclico de Paul Steinhardt y Neil Turok, entre otras. Atención porque esta es una locura de las buenas. Agarren bien sus cerebros. La teoría del Big Bang aparece como una aplicación de las soluciones de la relatividad general de Albert Einstein a las observaciones sobre los movimientos de las galaxias. Friedman y Lemaitre resolvieron las ecuaciones de Einstein y fueron los primeros en ver que no permitían un universo estático, como entonces se creía. Pero a estas ideas les faltaba evidencia empírica. Esto llegó con las observaciones de Edwin Hubble en Mount Wilson que apuntaban a un universo en expansión. Una expansión sin centro, tal y como se esperaba según la teoría de Lemaitre. Si ahora las galaxias se alejan más y más, es que antes estaban más y más juntas. Hasta un momento en el que todas las galaxias se encontraban en un único punto, en una singularidad. Esta es la teoría del huevo cósmico de George Lemaitre. La teoría original del Big Bang. Pero todo esto sonaba a creación bíblica y George Lemaitre era sacerdote. Así que muchas personas se oponían a este tipo de análisis. Y es que tradicionalmente siempre se ha visto el universo como algo eterno, que siempre ha estado ahí. La idea científica de universo era como algo inmutable. Y a esto hay que añadirle que a esta idea de origen hace que surjan determinadas preguntas, como ¿qué había antes del Big Bang? ¿Quién le dio al Play? Esto hizo que históricamente aparecieran alternativas. Hubo una especialmente importante. Es el modelo de estado estacionario de Fred Hoyle. Fred Hoyle, un polémico científico, defendió con ardor esta nueva teoría, según la cual las galaxias se alejan y entre medias se crea nueva materia. Por lo que en esencia, el universo se mantiene uniforme en el tiempo. Una rivalidad entre la teoría del Big Bang y la teoría del estado estacionario que se mantuvo hasta el año 1964, año en el que Penzias y Wilson dieron por casualidad con el fondo cósmico de microondas que había predicho George Gamow usando la teoría del Big Bang. Un fondo cósmico de microondas que sólo podía entenderse si el universo había tenido un inicio. El inicio del tiempo, de la creación, el Big Bang. Pero como yo ya comenté en otro vídeo, esta teoría del Big Bang clásica por sí misma no se sostiene. Y es que hay detalles en el propio proceso de creación que parecen no encajar. Son el problema del horizonte, el problema de planitud y un problema con las arrugas del propio fondo cósmico de microondas. Y a todo esto habría que añadir que según la teoría clásica del Big Bang, el universo se creó en un momento donde toda la energía y materia del universo está concentrado en un espacio infinitamente pequeño. Un lugar, la singularidad, donde todas las leyes de la física conocida fracasan. Un entorno de densidad de energía y de materia infinita que no parece tener cabida dentro de un universo físico. Es por esto que en 1979 el físico de partículas Alan Wood propone una modificación ligera de la teoría del Big Bang. Una modificación ligera, pero muy satisfactoria. Le dio el nombre de inflación. Según la teoría de la inflación, durante un periodo muy corto de la creación del universo, este pasó por una fase de expansión a lo bestia. Una expansión desmesunada, la inflación. Una inflación que parece resolver todos estos problemas de una atacada. Pero estamos hablando de una expansión a lo bestia. Más bestia que nada que hayas podido imaginar nunca. Una expansión que no solamente habría estirado en el espacio y el tiempo, sino que habría creado también toda la materia y la energía. Es el Bang del Big Bang. Y problema solucionado. Ya tenemos una teoría completa de la creación del universo. El Big Bang con el modelo inflacionario. Bueno, no tan rápido, vaquero. Porque la inflación también se enfrenta a sus propios retos. Y es que la inflación como mecanismo físico tiene ciertos problemas. Es una expansión a lo bestia que se dio en un momento muy determinado del universo y durante un lapso muy pequeño. Entonces cabe preguntarnos ¿Qué la inició? ¿Por qué se detuvo? ¿Podría volver a iniciarse aquí? ¿Ahora? La cuestión es que para que esta inflación funcione correctamente y además encaje con las observaciones, se tienen que realizar ajustes muy finos en las condiciones iniciales. Porque sí, no hay una única teoría de la inflación. Hay miles, millones y lo peor de todo, todas son ad hoc. Y prepárate porque aquí viene la mala noticia. La probabilidad de que la inflación se dé con las condiciones iniciales adecuadas es muy, 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 muy baja. Mucho más baja de lo que siquiera puedes imaginar. Penrose ha calculado que la probabilidad de que se dieran esas condiciones iniciales están relacionadas con un número que se conoce como Googleplex, que es de 10 elevado a 10 elevado a 100. 1. Frente a Googleplex. Esta es la probabilidad de que el universo naciera con las condiciones iniciales apropiadas en la inflación para crear el universo tal y como lo vemos hoy. Yo con una probabilidad así no apostaría. Pero atento, porque es aún peor. Se supone que la inflación tuvo lugar porque cuando el universo nació estaba lleno de un campo, una energía, el campo inflatón. Al vaciarse este campo se produjo una gravedad negativa, una presión de expansión que llevó al espacio y al tiempo a expandirse de forma exagerada, a crear esa inflación. Un proceso que de paso creó toda la energía y la materia que vemos en el universo. El problema es que la relación de esta energía inflacionaria con respecto a la energía inflacionaria residual que ha quedado hoy después de que se produjera la inflación es un número muy grande de 10 elevado a 10 elevado a 120. ¿Qué produjo que el universo en ese momento de creación tuviera ese valor para el campo inflatón tan arbitrariamente grande? Esto es algo que de nuevo resulta altamente improbable. Neil Turok, un famoso cosmólogo, lo compara con una partida de pinball. El inicio del universo sería como iniciar una partida de pinball. El inicio inflacionario correspondería a encontrar por casualidad una máquina de estas en la que de forma espontánea los átomos de toda la máquina, las moléculas del aire y todo el dispositivo conspirara para que el muelle se comprima enormemente y por sí misma, generando una gran cantidad de energía. Y todo esto de forma espontánea. ¿Te imaginas? Es decir, nos enfrentamos a un doble problema. Justificar esa probabilidad tan baja para el campo inflatón en el inicio del universo y también una probabilidad muy baja para las condiciones iniciales de la inflación. Para algunos científicos todo esto da lugar a un modelo muy forzado, muy poco realista, muy ad hoc. ¿Cómo se puede explicar que vivamos en un universo tan improbable? Y no hay que olvidar que a todo esto hay que sumarle que la teoría del Big Bang inflacionario tiene que enfrentarse también al problema de la singularidad, ese momento que destroza todas las leyes de la física. Y aún peor, que a día de hoy no hay ninguna evidencia a su favor. La mejor aproximación a resolver estos problemas lo dieron Hawking y Hartel con lo que llamaron el universo sin borde, un universo sin condiciones iniciales, algo que resuelve parcialmente el problema, el problema de las condiciones iniciales, pero esto solo es parte del problema. La astucia de Hawking consistió en convertir la dimensión temporal en dimensión espacial a partir de trabajar con una cosa que se conoce como el tiempo imaginario, de esta forma destruyera las condiciones iniciales, haciendo que su modelo no dependa de estas. Da lugar a un universo sin borde. Pero el problema persiste. En la solución de Hawking, el universo más probable con una probabilidad de 10 elevado a 10 elevado a 100 frente a 1 es un universo sin inflación, lo que hace que nos preguntemos ¿y si realmente no hubo inflación? Y sin inflación no hay Big Bang. Una alternativa a la inflación y por lo tanto a la teoría del Big Bang es un universo cíclico que continuamente se crea y se destruye sin inicio y sin fin. Una teoría seria gracias a los desarrollos modernos en la teoría M aplicados a la creación del universo, lo cual resuelve algunos de los problemas de la teoría inflacionaria. Vamos a verlo. Para entender esta teoría formulada entre otros por Paul Steinhardt y Neil Turok hay que adentrarse en el mundo de las branas de la teoría M, una variante de la teoría de cuerdas. Una teoría donde el concepto unificador, el concepto central es la brana, que no es más que una generalización de la cuerda. Una cuerda es un hilo unidimensional que vibra. Sería una unobrana. Si imaginamos un plano de dos dimensiones vibrando, tendríamos una dosbrana. Y así sucesivamente. Porque recuerda, estamos dentro de la teoría de cuerdas y por lo tanto dentro de un universo de once dimensiones. Pues ahora imagina que nuestro universo es en realidad una tresbrana. Una hebra de tres dimensiones vibrante y que es capaz de deslizarse por otras dimensiones. En este caso podría de alguna forma chocar con otra tresbrana. Esta colisión sería tan brutal en energía que podría desencadenar toda una auténtica creación de materia y energía o un Big Bang. Tras la colisión las branas no quedarían pegadas sino que comenzarían a alejarse mutuamente. Pero por interacción gravitatoria irían frenándose hasta alcanzar la separación máxima. Estos cambios tendrían un efecto muy particular en nuestro universo. En concreto en la energía del vacío. Harían que ésta se desplomara. Iría cayendo poco a poco hasta hacerse negativa. Momento en el cual todo el universo comenzaría a colapsar. A contraerse. En este punto las branas volverían a aproximarse dirigiéndose a otra fatídica colisión. El universo se crea y se destruye. Se crea y se destruye. Se crea y se destruye. Así eternamente. Viviríamos en un universo cíclico. Y ahora mismo estaríamos en una fase intermedia dentro de uno de esos ciclos. Big Bang. Creación. Expansión. Contracción. Y destrucción. Pura expirosis. Curiosamente el desplome previo a la colisión produce efectos equivalentes a los de la inflación en la radiación del inicio del cosmos. Por lo que encaja perfectamente con las observaciones. Pero sin necesitar esa expansión alocada que se tiene que ajustar de forma tan especial a través de ese ajuste fino que da lugar a un universo tan improbable y tan extraño. Estamos hablando de un modelo cíclico sin necesidad de inflación. Con dos grandes bonus extra. En primer lugar que al no tener inicio y no tener fin nos quitamos esa embarazosa pregunta ¿Qué hubo antes del inicio? ¿Qué habrá después del final? En este modelo esta pregunta no tiene sentido. Y el segundo bonus es que dentro de esta propuesta no hay ninguna singularidad. La colisión entre branas se produce de forma que todas las cantidades resultan finitas y por lo tanto calculables dentro de las leyes de la física. Adiós a la singularidad. Pero detengan la euforia. No hay que olvidar que esta teoría también se enfrenta a numerosos problemas a numerosos retos como es el de descansar sobre una base que no es muy sólida la teoría de cuerdas. Una teoría que como saben está lejos de ser probada y demostrada y que arresta problemas que ya saben el de vivir en un universo de 11 dimensiones o de depender de partículas que aún no se han encontrado las partículas supersimétricas. ¿Viviremos en un universo creado en una loca expansión inflacionaria o estaremos en una etapa de un universo psíquico? El universo es el único juez y lo bueno es que quizás no estamos tan lejos de tener una respuesta a esta pregunta. La clave podría estar en las ondas gravitacionales creadas en el Big Bang. De haber existido la inflación estas se habrían amplificado algo que no tendría por qué ocurrir en un modelo de universo cíclico. Así que la observación o no observación de estas ondas gravitacionales primigenias nos podrían dar la clave. Habrá que esperar. Pues esto ha sido todo compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y me despido recomendándoles tres libros que me he leído para documentarme sobre este tema. Para empezar las matemáticas del cosmos de Ian Stewart. Muy interesante. Segundo lugar El universo está dentro de nosotros de Neil Turok uno de los padres de esta teoría moderna del universo cíclico basándose en la teoría de Branas súper interesante este libro muy bueno y finalmente uno de mis libros favoritos La realidad oculta de Brian Greene un tema donde habla también de este multiverso cíclico súper interesante y como no también dándote tu dosis de spam favorita de todas las semanas spam 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 con mi último libro Lifehack Extremos no te lo pierdas Ahora sí que sí esto ha sido todo spam spam dale mucho al coco y es tu vídeo que quién sabe si serás tú el próximo Neil Turok spam hasta el próximo vídeo pirata ¡Gracias!